Ya casi cierro el mercado para el día de hoy y parece haber sido un día verde. Habló Jerome Powell hace unas pocas horas en lo que fue Wall Street Journal, una entrevista que le hicieron y pues era probable que tal vez que últimamente cada vez que Jerome Powell habla, el mercado pues reacciona de una u otra manera. Pero la retórica ha sido la misma las últimas veces que ha hablado, que es básicamente que todo está mal, inflación está alta, problemas de la cadena de suministro, situaciones globales, China, Rusia, Ucrania y que lo que van a seguir haciendo es aumentar las tasas de interés 50 puntos. Entonces no es nada nuevo, es la misma retórica y el mercado de cierta manera ya no va a estar reaccionando a esto. Creo que era simplemente ver a Wall Street Journal, conseguir un poco de streams, conseguir pues más followers, pero nada nuevo en esa entrevista, nada nuevo que decir por parte de Jerome Powell o la Reserva Federal. El mercado igual un día verde para hoy, lo podemos ver en Nasdaq, lo podemos ver en el S&P 500, lo podemos ver inclusive en cripto, pero nada importante, ni siquiera son crecimientos que hay que estar tomando en cuenta para decir como, ah sí, claramente esto es una recuperación. Por el momento, al menos en lo que es QQQ, Nasdaq, solo llevamos un 1.75%. Todavía sí estamos en una clara tendencia bajista en el mercado en general y eso sí, como se mencionaba y lo que sí decía Jerome Powell y es esto que ya el mercado sabe, hay muchos factores externos globales que el mercado está tomando en cuenta, eso sí, toda esta caída que hemos tenido en el momento de hoy ya habíamos llegado hasta un 30% y ahora ya nos hemos recuperado levemente, llevamos un 25% por el momento. Puede ser que tengamos una corrida, tanto para Nasdaq, tanto para mercados y principalmente para Bitcoin por el hecho que considero que está aún más sobre extendido a la baja. Como les estaba mencionando la vez pasada, ya llevamos 7 veces las semanales negativas, esto no es algo que pase mucho, esto de hecho sería la primera vez y más si tenemos una octava, por lo que podemos considerar el precio sobre extendido a la baja, posibilidad de tener una corrida, puesto que el precio no siempre va hacia la baja, inclusive en un mercado bajista, lo podemos ver, tenemos estas etapas de unas 4 o 5 velas alcistas para después tener mayor cantidad de velas bajistas. Como les había enseñado también, creo que es importante tener perspectiva, aquí mucho de lo que yo estoy hablando es de lo que está pasando día a día para brindar este contenido a ustedes, para ver qué estoy realizando yo y en general qué es lo que está pasando con el mercado. Pero si uno tiene la perspectiva a largo plazo siempre, a largo plazo uno simplemente tiene que estar en buenos activos y sostener, no tiene por qué estar viendo qué está pasando todos los días. Si son así de fiebres como yo, de personas que realmente les gusta esta información y están tradeando activamente así como lo hago yo, ya sea en day trading o swing trading, pues sí es bueno estar pendiente, pero si no, estos fueron excelentes puntos de compra para Bitcoin y fueron excelentes puntos de compra para algunas altcoins también. Lo único es que en un mercado bajista, esto sí es algo que hay que tener pendiente, en un mercado bajista altcoins van a retroceder más fuerte, altcoins sin duda van a retroceder más de lo que retrocede en Bitcoin, Bitcoin ha retrocedido un 63, 62% en total, ya ahora recuperándose, pero después viendo eso empezamos a ver hacia abajo, claramente Ethereum más fuerte con un 65% y si empezamos a buscar otros proyectos, por ejemplo Avalanche, que aún así me parece un excelente proyecto, ha retrocedido hasta un 84%. Unas estadísticas importantes, en promedio en un mercado bajista, altcoins retroceden en promedio un 65%. Obviamente hay unas que retroceden más, otras mueren, pero eso es algo a lo que hay que estar dispuesto si uno tiene un portafolio principalmente enfocado en altcoins, no significa que van a morir. Algunas, obviamente, dependiendo cuáles sean las que uno posea en el portafolio. En este mercado bajista en el que nos encontramos actualmente, claramente vamos a tener proyectos que no van a surgir. Creo yo que lo que es metaverso y todo eso, aunque tiene, claro, buenas promesas y todo, es muy difícil saber cuáles realmente son esos proyectos, esos videojuegos que van a llegar y llegaron en este mercado alcista anterior para quedarse hasta el siguiente. Así que aquí es donde creo que hay que hacer un mayor análisis fundamental y no sería trading, sería básicamente entender fundamentalmente por una inversión a largo plazo, puesto que en un mercado alcista es más fácil realizar trading, seguir la tendencia general, ir tomando ganancias y después mover eso a criptos o proyectos, altcoins que uno sí cree en, entre esos en mi portafolio, que yo todavía creo en, se encuentra claramente, bueno, bitcoin, que no sería altcoin, ethereum, luego no tengo BNB, simplemente nunca la compré y la consideré que está en puntos muy altos, nunca la compré. Ripple puede hacer que forje el futuro después de todo lo que tiene que realizar legalmente, puede ser muy bueno, puede ser muy malo, porque lo que es la SEC que tienen, todos estos procesos legales que tiene Ripple, puede ser bueno o puede ser malo, dependiendo cómo le vaya. Entonces por eso no poseo Ripple, prefiero incluso en ese caso Stellar Lumens, que se encuentra más abajo en el ranking, pero considero que tiene más acuerdos con diferentes sectores financieros. Cardano, sin duda, muchas personas creo que se han dejado llevar en internet por memes, porque fue de las primeras en caer para odiar Cardano, porque tal vez no tenían cosas listas cuando se lanzó el mainnet, pero después todo el mundo se dio cuenta que le pasó a todas, todas retrocedieron la misma distancia que Cardano, simplemente lo hicieron después, pasó igual con Solana, pasó igual con Polkadot, con Avalanche, con muchas otras. Entonces, al final de cuentas, creo que no hay que dejarse llevar por lo que digan las personas en internet, hay que realizar un análisis fundamental cada uno, y saber en qué coloca el dinero. Cardano, Solana, me gustan igual, creo que me alejaría por el momento de Dogecoin y MemeCoins, definitivamente. Polkadot, sí me gusta. Avalanche no está en mi portafolio, había tomado ganancias anteriormente, y creo que ahora valdría la pena nuevamente empezar a acumularla. PolygonMatic me parece un muy buen proyecto, que también se encuentra en mi portafolio. Litecoin puede ser una que cada vez que tenemos un mercado alcista, vuelve a tener corridas. Es como plata versus oro en lo que es Bitcoin y Litecoin. No tiene que estar de acuerdo conmigo, pero yo lo veo así. Y también gana intereses cuando la dejo en diferentes DeFi o BlockFi, ganando intereses. Entonces, hay diferentes proyectos. Voy a hacer un video más adelante con todos los proyectos, que considero fundamentalmente más fuertes para empezar a acumular nuevamente más, o ya sea para acomodar el portafolio, cuando eventualmente tengamos una corrida, porque nuevamente vamos a tener una corrida. Así es como funciona el precio. Es imposible simplemente seguir cayendo. Tenemos corridas eventualmente. Y en esas corridas es donde muchas altcoins que han sido golpeadas, también con mayores retrocesos. También tienen corridas fuertes, donde superan a Bitcoin durante la corrida en esas etapas. Pero por eso, estos son los peores momentos para vender. Si algo fueron los mejores para comprar, y ahora requerirán paciencia para ver cuándo es que nos acercaríamos a estas zonas. Inclusive podría ser cerca de los 40 mil. Podrían ser los 37 mil. Todo depende cuánto tiempo nos tome ir acercándonos otra vez a esta línea promedio, que sería la línea de 100 periodos. Todo depende. Hay que ir viendo cómo se van generando las velas. Por el momento, estos puntos han funcionado muy bien para realizar swing trading, tanto en Bitcoin como Ethereum, creando nuevos soportes. De hecho, sí, lo vemos en las velas de 4 horas. Estamos generando nuevos mínimos mayores y estableciendo soporte cerca de los 30 mil. Así que eso es en cuanto a swing trading. Pero nuevamente, si uno tiene la perspectiva de Bitcoin a largo plazo, retrocesos de un 50% como los que ya hemos tenido, o más, 60%, son buenos puntos para comprar este estilo de criptomonedas fuertes. Bitcoin, Ethereum, las que ustedes consideren. Y todo lo demás, el ruido, cosas como Terra, Luna, claramente pasan cada cierto tiempo. Son proyectos que mueren, que no estaban fundamentalmente fuertes, que tal vez no se podía ver venir. Las cosas que pasan como con Terra o Luna, pasan cada cierto tiempo. En el mercado alcista anterior, también lo vi pasar. Entonces, eventualmente, cada vez que algo pasa en todo el sector de cripto, Bitcoin y muchas altcoins se ven afectadas. Pero después entra nuevo dinero y empieza otra vez a levantarse el mercado. Etapas de miedo. Acá muchas personas ya perdieron fe en criptos. Y está bien. Eso es una manera de limpiar el mercado. Limpia el mercado de personas que querían hacer dinero únicamente rápidamente para que otra vez vuelva armándose poco a poco. Y de hecho, podemos ir viendo cómo realmente la tendencia es alcista para Bitcoin y todo el sector de criptomonedas, solo que es muy volátil. Pero actualmente ya Bitcoin posee un total de billeteras con más de un Bitcoin. Ya un nuevo máximo histórico de 836,922 wallets con más de un Bitcoin. Y mucho dinero ha entrado en las últimas semanas, puesto que han sido puntos históricamente buenos para estar acumulando Bitcoin. Dinero inteligente es donde entra en estas etapas. Eso sí, dinero inteligente no significa que no tengan paciencia. Todo lo contrario, esperan para estas etapas. Y también esperan para que poco a poco vuelva ingresando nuevo dinero al mercado que eventualmente genera un nuevo ciclo. Eso sería. Dejen abajo sus opiniones en los comentarios. Participen también. Siempre bienvenidos. Déjenme un like si les gustó este video. Tenemos una promoción en ProPlan. Mi programa de trading e inversiones termina finales de esta semana. Después de eso, aumenta el precio. Si quieren aprender todo sobre trading e inversiones, sesiones en vivo, la siguiente sesión la estoy realizando este jueves. Les dejo el enlace abajo. Recuerden suscribirse dándole a la campana para que no se pierdan el siguiente video. Y les dejo aquí mismo otro video que les pueda interesar. Chao.